Compra tus monedas de Play y Xbox o de lo que quieras en Fifacoin.com Elige tu plataforma, elige la cantidad de monedas que quieres Elige tu método de pago, utiliza el código PUMUS para tener descuentazo Y disfruta de esas monedas La mejor página de sobres es Fifa Jackpot Como podéis ver tenemos de todo tipo y con el código PUMUS os hacen un descuentazo Enlace en la descripción Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo ¿Quién es quién? Y estamos con ¿Quién va a ser si no? ¿Quién es quién? ¿Qué pasa PUMUS? ¿Qué pasa Cacho? Se lo ha pensado, bueno chicos, nuevo ¿Quién es quién? Hemos añadido una nueva norma antes de empezar, quiero que lo sepáis todos para que luego no haya dudas Si sale un IF no caminante, saltamos al sobre de dentro porque son una zurraña, ¿vale? Correcto El siguiente jugador que haya dentro del sobre será por el cual luchemos en el ¿Quién es quién? Bueno, ya sabéis que tenemos los FUT verde y los rositas estos, esperemos llegar a 30.000 likes y que todo el mundo que no esté suscrito se suscriba ahora mismo Porque si no, esto quizás no se vuelva a hacer en la vida, así que... Sí Nos hemos tenido castigados que la última promo, ¿cuál fue la última promo? La de... ¿Los catliners puede ser? No, esa sí que hicimos Los carnavola, carnavola Los carnavola no la hicimos porque estabais un poquito... O sea, hay que ser menos hincho, hay que dar like a tope, a fuego Que son gratis, son gratuitos Y no está en vuestras manos, está simplemente en vuestro dedo Si os pidiésemos una mano, pues sería la hostia, pero pedimos un dedo Bueno, vamos a abrir tres sobres cada uno Cacho uno se lo va a tener gratis, pero bueno, es un hincho y ayer la lió Sí, pero mira, en esos gratis me tocó Cristiano Ah, bueno, bueno, no está mal En la descripción vais a tener el vídeo de Cacho, así que os pasáis, le reventáis el botón de like Y nada, chicos, vamos a jugárnosla Por cierto, estoy a puntito de llegar a los 800.000 Si con este vídeo, hoy domingo, llegamos a los 800.000 Sería la hostia, faltan 7.000 por ahí O incluso menos No creo que le tenéis que dar ahí a muerte, va Yo creo que esta vez sí, porque claro, el 60% no está suscrito, pues ya está Bueno, va, no nos liamos más Ya sabéis, la nueva norma, si es un hincho, pues subamos de él y vamos al siguiente jugador ¿Y estás preparado, Cacho? Pues estoy ya, madre mía, con el café Venga, eh, que en la descripción tenéis el vídeo de Cacho ¿La has dado ya o no? Estoy en el sí A ver, pues dime ya 3, 2, 1, ya Venga, vamos, vamos, vamos Uy, está tardando demasiado esto ¿Qué pasa? Ah, vale Hostia Venga, va Venga, va, Cacho Empieza tú, que estamos en mi canal Venga, va, ¿es caminante? No ¿El tuyo es caminante? Sí Vale Eh, no es caminante ¿Es de las 5 Grandes Ligas? Sí ¿El tuyo es especial? Sí Vale, a ver ¿El tío es de la Liga Santander? No Eh, vale ¿Es Yves? Sí Vale Ya no me lo sé ¿El tuyo es...? Cinco Grandes Ligas ¿De la Premier? No ¿El tuyo es... Media 85 o más? Sí Vale ¿El tuyo es de la Serie A? No ¿El tuyo es de las 5 Grandes Ligas? No Vale Solo me sé uno ¿El tuyo es...? ¿Bundesliga? Sí ¿El tuyo es Hamdalar? Sí, tío Es que solo me sabía ese porque lo hemos hablado antes Yo cuando lo he visto digo Es que se lo vas a ver seguro ¡Taca, taca! Y espérate a ver lo que viene detrás, Pumus, ¿eh? Eso es lo que mola Que no haya nada, que no haya nada Que no haya nada Vale, vale El mío era... ¡Tá! ¡Uf! No lo había aceptado Y el siguiente era Toprak O sea... Sobre de mierda... No, peor O sea... Horrible Horrible Yo... Jandala Moutinho, Javi Martínez y mierda Venga, yo ya estoy en el sincacho Sí, pero el Jandala con medio 85 vale 20 y pico mil monedas Sí, sí Eso es lo que interesa ¿El segundo? Cartes Sí, 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 sí Es que tienes mucha suerte con los jugadores que me tocan a mí Bueno ¿Estás preparado? Ya le he dado Ah, vale Joder, macho Es de men A ver ¿Ya le has dado o no? Sí, sí, sí Venga, empieza ¿Empiezo? Sí ¿Vale? ¿Es caminante? Sí Eso es Está calentito, cacho Está calentito ¿El tuyo es caminante? Más claro que sí ¡Uy, qué caliente que está! Vale, a ver ¿El tuyo es caminante es especial? Sí Uy, qué caliente, cacho Es especial caminante ¿El tuyo es especial? El mío no ¿El tuyo es food verde? No Vale ¿El tuyo es de las cinco grandes ligas? Sí Vale, bien Vale ¿El tuyo sí? ¿El tuyo es handalá? No ¿El tuyo es de la Premier? No ¿El tuyo es de las cinco grandes ligas? Sí Vale ¿El tuyo no es de la... ¿Es de la Liga Santander? No ¿El tuyo es de Brit? No ¿El tuyo es de la Seria? No ¿El tuyo es... ¿Di María? No ¿El tuyo es de la Bundes? No A ver Cinco grandes ligas Vale ¿El tuyo es...? Creo que se dice... ¿Vedae? ¿El delantero alemán? No ¿No? No Vale El tuyo es de la... El tuyo es Berratti No El tuyo es Cruze No El tuyo es Cavani No Joder Espérate que tenemos problemas Que if había caminantes Amigo Yo sé que... Bueno El tuyo ya te he dicho todas las ligas O sea Tiene que ser de la... De la Ligue 1 Así que te voy a decir jugadores del PSG Sí, pues solo hay caminantes en el PSG, ¿verdad? Correcto ¿Seguro? No, no estoy seguro Pero bueno Vale, a ver Déjame que pienses Sí, sí, piensa, piensa ¡Ah! Vale, vale Ya sé quién es el tuyo ¿Es por tú? No ¿El tuyo es Thiago Silva? No Hostia, tío ¿Quién más hay? Está De las cinco grandes ligas Por tú Veráez O Werko Es que no sé cómo se dice Werko Cruz estaba también Handalá Pero bueno Handalá no es de las grandes ligas Y ya me lo has preguntado Y te he dicho que no ¿Quién más hay? A ver Villiño no es de las cinco grandes ligas Bueno Según se lo consideras tú Una buena liga o no No, no, no No jodas Eh Es que yo juraría Que de las premies No hay ninguno ¿Cuál es la serie A? No ¿El tuyo es Buffon? Sí Dapp en 2019 Chicos El mío es Delaney Del Borussia Dortmund Casi me acordaba De Delaney O Delaney O Delaney Da igual Pues nada Buffon Y Yarra Gerard Moreno Manega Vamos, vamos La carta Nacho Que van dos Loco Está caliente Y el último Sí, sí El último Venga, cuando tú me digas Yo solo le tengo que dar Vale Yo ya estoy en el sí Pues ya Venga, empieza Cacho Es Caminante No El tuyo es Caminante No Oh, qué pena Ya no está caliente, chicos Se ha enfriado Vale El tuyo es De las cinco grandes ligas Sí ¿Y el tuyo? Sí Vale El tuyo es Premier No El tuyo es Liga Santander Sí El tuyo es Liga Santander Sí Están intentando utilizar La psicología inversa ¿No? De decirle la liga que tengo yo Para que no la diga Y se piense que tengo otras Pero no me ha funcionado Vale El tuyo es Los Caminantes De la Liga Santander Es del Barcelona No El tuyo es del Real Madrid No El tuyo es del Real Madrid No El tuyo es del Atleti Sí ¿Y el tuyo es del Atleti? Sí Uy, uy, uy Vale Qué carencias El tuyo Es Es del Atleti Voy a contar Que no te toca puta mierda Que será por lo menos 84 y media ¿Túyos Jiménez? Jiménez ¡Vámonos! Y el tuyo Jiménez también ¿A que sí? No, el tuyo no Jiménez Ah, bueno Yo tenía un poquito más de suerte Me dio 85 Uy, coque No Saúl No Joder Pero tío Que me vas a hacer descartar a Vinicius Lucas Vázquez Quepa Vinicius Gabriel Jesús Baumann Viviano El mío era Felipe Hostia Pues sale muy poco Felipe No lo hubiese acertado en la vida, Julio Felipe Y Arturito Vidal Joder Bueno, yo voy a abrir Esto Esto le voy a compartir a Cacho Ah, compárteme Compárteme Porque me he hecho el ¿Qué coño pasa aquí? ¿Me ves? No, no Ahora sí Ahora sí Vale, voy a abrir esto Y voy a abrir lo que me ha sobrado A ver Vacío Creo que son cuatro sobres de 50.000 Pero bueno Este es el SBC que han puesto De FIFA 10 Así que bueno Tampoco nos vamos a rayar Vale De momento nada Pero creo que tengo aquí Sobres de 50 ¿No? Ahí Sí Vale Puedo abrir uno de 55 Y tres de estos O abro los cuatro de 50 Cacho ¿Tú me lo ves? Cuatro de 50 Vale Venga, primero de 50 Una cocina Madre mía Madre mía Madre mía, chaval Que ni camina Uy, me quitaría Bueno En quitaría Vale En quitaría ni vacío Madre mía 82 el siguiente Vale Vale Vamos a por otro Esto es de bonus clip, chicos Si sale algo bien Y si no, pues estáis viendo Cuatro sobres que he abierto No camina tampoco Saltamos Si no camina Espectacular Los sobres de 50.000 Y eso que estaba Una máquina calentita, eh Madre mía Otra vez 84 Y el siguiente 82 Lamentable Vamos a por otro Ahí está Este sí que camina No es rosa Pero ha caminado, chicos Ojo Uy Merten Bueno, no está mal No está mal No te quejes, Pumus Que después de la mierda que te sale Eh... No te quejes A ver, ¿qué más viene detrás? Yo paro mi grabación, ¿no? Sí, sí, sí Vale, Merten Y 82 Lo de detrás Es que puta mierda Y vamos a por el último, chicos Con este despedimos el vídeo Espero que reventéis el botón de like De este quién es quién Ya sabéis que nos la jugamos mucho Y no me camina, chicos El último Pero bueno En la descripción tenéis el vídeo de Cacho Reventad la like Todo, 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 todo Por este Kovacic Y nada Nos vemos En la próxima, chavales Chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.